Hola, buenos días. Vamos a probar hoy a los espartanos contra los macedonios. Como escenario vamos a escoger este, el Golden Island, la isla dorada, que no es así fácil. Vale, vamos a verlo, a ver qué novedades nos traen, si es que traen alguna, los espartanos. De los macedonios no puedo decir nada, porque como son los contrarios, pues no sé qué posibilidades tienen. Bueno, aquí están las dos posiciones, la nuestra allá, a la izquierda, vamos allí, ponemos una velocidad un poco alta para empezar, y vamos a ver. Esto, bueno, antes de velar el mapa, es fundamental controlar la isla, porque ahí hay muchísimos recursos, ¿vale? Acordaos. Entonces, yo creo que el que consigue dominar esa zona, pues a lo mejor gana la partida, creo yo, vamos. Entonces, vamos a velar el este, el mapa, y lo que estamos haciendo ahora es construyendo aquí una casa. Hemos construido aquí dos edificios, dos barracos remilitares. Este tal vez sea el más importante, porque tiene aquí dos tipos de puertas de élite y además el héroe. Y al héroe que vamos a sacar, pues es a Leóniglas. Después este otro, pues es de un barracón de arqueros. Y de este de aquí, la verdad es que no sabría decir qué es. Bueno. No es fácil colocar la dichosa alquería, porque necesitamos espacio alrededor, vacío. Entonces, bueno, pues se hace lo que se puede. He escogido esa zona. Aunque hay bastante árboleda alrededor, pues como hay otros que están talando los árboles, pues así me lo limpiarán. De todas maneras, está demasiado cerca del centro cívico y por aquí no se pueden construir los huertos. ¿Vale? Pero en fin, haremos lo que podamos. Después, vamos a ver, ya hemos construido aquí un primer mercado y otro, y un segundo. ¿Vale? Entonces pronto empezarán a salir los comerciantes de uno al otro. Y como regalo, aparte del corral este, que ya estaba de entrada, pues aparece también un puerto aquí. Que después, a la hora de la verdad, no lo utilizo porque, en fin, es más fácil mover las fuerzas por tierra que por mar. Lo que sí que hay que hacer es controlar esta zona porque el enemigo fácilmente puede pasar por aquí, como vais a ver. O sea, a pie se puede pasar, vamos. Entonces, por esa razón me he traído aquí a unos cuantos soldados que hagan guardia. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a bajar un poco ya la velocidad. Ya no hace falta ir tan rápido. Y la bajaré todavía más cuando empiece a ponerse la situación interesante. Vale, pues ahí tenéis ya un primer comerciante. Como veis, lleva un carro, un caballo y una persona que lo guía. Muy bien. Tengo cinco casas, ¿vale? No hay que olvidarse de las casas. Y de aquí ya se pueden ir sacando estos esclavos porque ya estamos en la fase intermedia. Y además hemos construido los mercados, claro. Entonces, tengo aquí a una serie de soldados de guardia, incluyendo a Leonidas, como podéis ver. Bueno, ya nos están atacando, como os comentaba. ¡Hala! Todas las fuerzas para acá que tenga disponibles. Estamos sacando ya esclavos, como os decía. Vale, muy bien. A ver, para pasar la fase urbana nos hace falta solo ya una entidad. De pueblo, tipo pueblo, vamos. Pues a estos de momento los voy a dejar aquí. Pues acaso hay algún otro ataque. Y creo que lo hay. Se empeñan en pasar por ahí. Bueno, también pueden dar toda la vuelta. Recordad que hay una isla en medio. Entonces, por aquí se puede pasar de una zona a la otra. ¿Eh? Por ahí. Ha sido muy fácil. Por tierra, vamos. Bueno, hay agua, pero se puede balear. Y la otra alternativa es dar toda la vuelta, claro. Es más larga. Pero a veces también ocurre, ¿eh? Que vienen por aquí, por la parte de arriba. Dando toda la vuelta. Bueno, como veis, se me ha pasado el construir casas. A ver cuándo me doy cuenta y empiezo a construir más. Aquí tenemos todavía alguna gallina sin recoger. Pero, en fin, me imagino que el jilete estará cazando. A veces no es fácil estar en todos los detalles. Y se te pasan. Pues ahora, por ejemplo, está todo parado porque no... Ah, ¿eh? Ya me he dado cuenta. Ya estamos aquí proyectando un montón de casas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Vale. Pues entonces empezarán a salir enseguida los ciudadanos, esclavos, soldados. Ahí tenemos al comerciante. Alguna que otra oveja. Ahí tenéis el mercado. Otro almacén de recursos. Esta gente aquí talando árboles. Estos están trabajando la tierra. Y aquí, pues tenemos a estos de guardia. Incluyendo a Leonidas, que está aquí. Bien protegido, por cierto. Vale. Nos hace falta algún edificio militar más. Por ejemplo, aún no hemos construido el establo. Y ya hemos pasado a la fase urbana. Pues muy bien. Bueno, todavía no, perdón. Porque todavía hay una serie de mujeres ahí. La podía haber quitado de la cola de producción, pero va, quemarla. Tampoco hay tanta prisa. Ahora, ahora lo que haré, cuando pueda, será proteger esta zona. Porque mi idea es irme hacia la isla, si es posible. Entonces, protegeremos esta zona. Son una serie de torres. Y así, pues, y así, pues, trataremos de evitar que pasen por aquí, ¿vale? Y lo dicho. El resto, bueno, creo que dejo a unos cuantos aquí de guardia. Y el resto, pues, me los voy llevando a la zona central. Con la idea de aposentarnos allí. A ver, ya pasamos a la fase. Vamos a acelerar esto un poco, que si no... Veis, otra vez. Mirad. Vamos a ver. Otra vez nos atacan. Vale, pues ahora me traigo a todos los soldados que tenía allá en aquella zona. Y hay que defender esta posición. Ahora sí que hemos pasado ya a la fase urbana. La frontera nuestra, como veis, se ha desplazado. Creo que estaba por aquí. Pues ahora está ahí. También me he traído, como aquí hay una mina, pues me he traído a unos cuantos que son ciudadanos para recoger metal. Vale, pues ya hemos repelido otro ataque. Muy bien. Pues repito, ahora creo que construyo aquí cuatro torres. Así intento defender esta posición. Dejo también algunos soldados. Y el resto de los que vayan saliendo hasta ahora, a partir de ahora, perdón, pues esto se irán hacia la zona central. Ahora la veréis. Por cierto, Leónidas está bastante mal. ¿Veis? Aquí es lo que hago para curarlo. Terminamos de construir este templo que está aquí. Y lo meto en el interior. De esa manera se cura totalmente. Y cuando ya está curado, lo vuelvo a sacar. Y hacia el frente. Vale, pues aquí tenemos las cuatro torres. Una, dos, tres y cuatro. Y dentro de nada las estamos promocionando. Vale, más velocidad. Bien, pues ya estamos en la fase número tres. Fase urbana. Ahora podríamos construir ya los edificios que nos faltan. Pero prefiero esperarme a estar en la otra posición si es posible. ¿Por qué? Porque esta zona más o menos la voy a abandonar. Porque es que no se puede estar en dos sitios a la vez. Es complicado. Entonces, repito. Dejo aquí a la gente trabajando. Dejo aquí a unos cuantos de guardia. Que con las torres, pues, hacen ya su labor. Y, pues, me parece que no voy a dejar a nadie. Pues, ahora no recuerdo si he dejado gente aquí o no. ¿Por qué? Pues, porque me estoy llevando toda la gente hacia allá. ¿Veis? Vale, vamos a ver. Uno veinticinco. Bueno, uno cincuenta mejor. Vale, ¿veis? Aquí hay otro paso, ¿eh? Que se puede badear a la zona central. Que, de momento, los contrarios, es decir, los macedonios, no han venido. Ahora parece que venían. Mira. Ahora parece que venían. Pues, muy bien. Muy bien en poquitos. Nosotros somos más. Pues... Nos haremos con la posición. Bien. Ahora lo que haré será lo siguiente. La mayoría de la gente esta la voy a dejar aquí de guardia. Y unos cuantos se van a meter hacia adentro para construir un centro cívico. Y así empezamos a tomar posesión de la isla central. Como veis, necesitamos piedra. Pues, sale. Estamos intercambiando monedas por piedras. ¿Veis? Tienen anteriormente la misma idea que nosotros, pero nosotros nos hemos adelantado. Aquí está el proyecto, ya veis, pues, ala, me llevo a unos cuantos. Y claro, ya os he dicho, prefiero esperarme a construir los demás centros militares que faltan, porque la idea sería ponerlos por ahí. Como aquí hay harana, me llevo más o menos a la mitad, para que ayuden. Aunque aquellos han conseguido salir del paso. Vale, 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 que vengan así, poquito a poquito. A ver que me he llevado a unos poquitos más a ayudar. Pobre chica, la han dejado ahí abandonada a su suerte. Otra. Bien. Y ahora ha visto el peligro y ha intentado marcharse. Venga. Otras dos. Bueno, otras dos, no. Es que a veces son nombres. La verdad es que no es fácil distribuirlo, ¿eh? Esa sí que es una chica. Te lleva muy bien. Y esa también. Bueno, habréis visto. Estamos controlando ahí el paso. Y aquí esto ya está. ¿Veis? Ya tenemos aquí el centro cívico. Aquí estamos construyendo ya una fortaleza. A su lado otra cantina militar. Que tal vez sea el edificio más importante a nivel militar. Después allá un establo. Y creo que por aquí construyo también el arsenal. Y aquí hay otro, claro. Que es el de los arqueros y ballesteros. Muy bien. ¿Veis? La partida me está saliendo redonda. Y encima para más protección, pues tres, otras tres, por referencia. Así ya pueden venir. Que vengan. Evidentemente, por aquí ahora construiremos otro mercado más. Ya sabéis. Hay que construir mercados con su correspondiente market vendor para conseguir más población. Con el centro cívico parece que no es suficiente. Además, hay que construir más casos que estamos ya a top ir. Vale, pues ya tenemos aquí la protección para que no pase esta gente, ¿no? Aquí está el arsenal. Pero tenemos todo paralizado porque nos faltan casas. A ver. ¿Dónde vamos a construir? A ver. No sé qué construimos primero. ¿Si el mercado o las casas? Creo que sería prioritario lo de las casas. Pero, en fin. Estos parece que están investigando. Me apetecía otro centro cívico aquí, pero dice que está demasiado cerca. Debe ser de aquel o de este. No sé de cuál de los dos. Ya que no me entraba. Pues bien. Venga. Más velocidad que esto está medio parado. Tengo aquí también dos jinetes que deben explorar. Bien. Vale. Pues aquí va una maravilla. Y sigo sin construir las casas. Lo que sí que he hecho es ir a construir también una estatua. De todas maneras, tenemos la situación controlada. No hay problema. Lo único que pasa... Todo es planificarlo correctamente. Aquí, a lo mejor, debería haber empezado por construir las casas. ¿Vale? Porque si no, este número, como veis, está parado. No aumenta. Lo que sí que estoy haciendo es esto. No sé qué significa. Pero es una mejora de la estatua. Aquí, todas estas cosas también las activo en su momento. A ver, aquí tengo a alguien. Sí, sí que tengo. ¿Veis lo que os decía? Aquí hay unos cuantos de guardia. Por si acaso. No vaya a ser que les dé por atacarme por la retaguardia. Y las casas, ¿cuándo? Bueno, ahí viene ayuda. Bueno, con la maravilla, seguramente nos darán un bonus de 50 de población. O sea, para 50 más, quiero decir. Por lo tanto, habremos solucionado el problema momentáneamente. Después, habrá que construir más casas. Seguro. Y aquí, como veis, ya está proyectado el mercado. Y la... Y la... El market vendor. De todas maneras, mientras no construyamos las casas, no va a aumentar la población. Aunque se pudiera. Ahí van. Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta. Venga. Casas, por favor. Ahora veréis que rápidamente se va a incrementar todo esto. Vale, ya empiezan a salir. Ya empiezan a salir. Y se van acumulando aquí. Entonces, de aquí, de la fortaleza, puede salir este tipo de soldados. Que son los, digamos, soldados de élite. Podría estar en un escalón... El siguiente escalón con respecto al héroe. Vamos, para que me entendáis. De aquí también hay soldados que también son especiales. Los... Estos dos que hay aquí. Pues aquellos ya son caballería. Yo cojo, ya sabéis, el número 2 y el número 3. Los otros son exploradores, sencillamente. Aquí tenemos... Pues que a los macedoninos no les ha gustado la idea de que nos hayamos hecho con la parte central. Es decir, con la isla que hay en el centro. Y nos quieren atacar. Bueno, pues que lo intenten. Aún voy a construir más. ¿Veis? Bueno, ya están construidas realmente. Otro centro cívico. Otro mercado. Otro market vendor. Y, como veis, esto... Muchos comerciantes. Muchos. ¿Veis? Algunos salen del mercado que hay en la isla. Se van a la otra punta. Otros salen de aquí. A tope. Venga. A tope. Y ya estamos concentrando fuerza. Fijaos. Este número ya se acerca a 400. Ahora, cuando nos movamos, vamos a arrasar a los macedoninos, seguro. Porque aún van a salir más. Por aquí, pues la gente trabajando tranquilamente, sin sobresaltos. ¿Veis? Los comerciantes, los ciudadanos, los esclavos, todos trabajando. Dice que me ataca Parmenion. Bueno, pero debe ser poca cosa. Vamos a ver con qué nos han venido. Bueno, si esto es un ataque, da risa. Venga, más. Vienen así poquitos, tú sabes. Ya sabes lo que pasa. Tienen las de perder. ¿Cómo van a atravesar toda esta zona? Con torres y toda la gente que hay. Imposible. Bueno, entonces vamos a contar. Tenemos uno, dos y tres centros cívicos. ¿Vale? Uno en el centro de la isla. Este sería, este sería, este sería el inicial. Este es el del centro de la isla. Y este es el que hemos construido aquí arriba. Y aún construyo otro más. Más hacia aquí. A medida que vayamos progresando, iremos construyendo, bueno, construiremos otro. Uno solo. ¿Qué suicidio, veis? Mandan aquí a la gente de uno en uno. A veces incluso son ciudadanos. Un ciudadano. Macedonio. Sale. Nada. Esto es control, ¿eh? Y lo demás son cuentos. Vale. Más ciudadanos que vienen a suicidarse. Bueno, dentro de nada empezaré a mover ya al personal. Estos, por su cuenta, ya han venido a pegarse con la fortaleza. Y han caído, claro, poquitos. Pues es que no se puede hacer eso. Yo no les he dado la orden, ¿eh? Vale, ya estamos concentrando las puertas. Ahí vamos. Ahora sí. Vamos a esperar. Bueno, es que hay algunos que se nos quieren colar por aquí. Y por esa razón algunos de los jinetes los he mandado hacia atrás. Intentan colar, ¿se veis? Aquí hay otros ciudadanos que intentan colar. A ver, ya no he tirado la fortaleza abajo. Y ahora lo que hago creo que es coger a unos cuantos y construir aquí un centro. Así vamos aumentando el territorio. Y quitándoselo a los macedonios, claro. Otra fortaleza. Se atacan algunos alietes. Pero son muchos menos de los que nosotros tenemos. Bueno, voy a bajar ya la velocidad. Y ahora ya está lo más interesante. Este pobre comerciante se va a quedar sin faena dentro de nada. Veis, ya no tiene faena. Y aquí tenemos un centro cívico. Creo que solamente tienen uno. Aunque si se lo arrebatamos o lo destrozamos, pues se acabará la partida. Creo que sí. Creo que solamente tenía uno. Pero todavía tenemos cuatro. Y este cinco. Y la partida se ha ganado. Muy bien. Pues... Ponemos una velocidad súper rápida. Y nos despediremos. Voy a concentrar las fuerzas aquí, en el centro. De manera que se vea parte de la ciudad inicial, que es la que está ahí arriba, a la izquierda. Y después la zona central, que la hemos colonizado nosotros. Y fijaos la cantidad de recursos que hay. Que no los hemos aprovechado, porque no nos ha hecho falta. No nos ha hecho falta. Aquello de allá, sin embargo, está peladito ya. Apenas queda nada. Y de hecho, hay mucha gente ahí, que creo que está sin hacer nada. Concretamente, 61. Buscar trabajador inactivo. Número de trabajadores inactivos, 61. Bueno. Los podría haber traído hacia acá, que aquí sí que tienen faena para dar y vender, ¿no? Bien. Pues ya está. A ver. ¿Los tenemos ya más o menos formados o qué? Un momentito. Ya no han terminado de formar. Y se acabó. ¿Veis? Los comerciantes sí que tienen, sí que están trabajando al destajo. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo, esto, a ver. Quitando las novedades generales, que ya sabéis, ¿no? Bueno, los límites en cuanto a los ciudadanos, el tema de los esclavos, el tener que construir mercados si queremos sacar más gente. Y después el, que los esclavos salgan de las alquerías o de los almacenes de recursos. Bueno, pues ya no he visto así ninguna novedad diferente, vamos. Tampoco ha sido demasiado complicado el pasar a la primera fase. La segunda ya ha costado un poquito más. Ya os he dicho varias veces que eso depende de cada facción. En algunas es bastante complicado. Bueno, pues aquí tenéis la situación, ¿vale? Pues lo vamos a dejar aquí y nos despedimos. Hasta luego.